Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guía de Supervivencia al Músico Emergente. Me acompaña hoy día Rodrigo Blackmore. Salud, amigo. Salud. Salud. Muchas gracias por estar acá a contarnos tu experiencia, tu amplia experiencia como músico de vanas tributos y como músico también compositor. Cuídense. Bueno, vamos a dejar todas las redes acá abajo. Así que, ¿cómo partiste tocando tu historia como músico? ¿Cómo te metiste en el mundo de los tributos? Porque tú tenías antes tributos. Bastante, es la verdad. Mister tributo. Bueno, empecé a tocar a los 13 años en el colegio. Empecé a tocar a los 13 años en el colegio. Obviamente, gracias a los Guns and Roses, ese fanático Guns. Y bueno, empecé cuando vi los videos, el Welcome to the Videos. Quería ser como uno de ellos, como decir, el sueño de la superestría del rock. Pero me empecé a motivar. Ahí empecé a tocar a las primeras guitarras. Mi abuelita se auspreció con las primeras dos. Con la acústica y con la eléctrica. Ya, bueno. Y de ahí ya empecé como a tomar un tema como más en serio. Sobre todo más el tema de la interpretación. Ya. Entonces, como que empecé a tocar guitarra, Nirvana, Metallica, hasta que conocí a Deep Purple. Y ahí cambió tu vida. Ahí cambió mi vida. O sea, cuando conocí a Deep Purple de verdad. Ya. Porque muchas veces uno lo escucha y como el tema de la música de viejo y todo el tema. Pero cuando ya empecé a tocar guitarra y empecé a cachar ahí como toca el maestro, como le digo yo, dije, ah, ya, aquí, ya, esta es la verdad. Así que ahí empecé con el fanatismo y la devoción a Richie Blackmore. Y por eso también Rodrigo Blackmore. Claro. Y ya, un tema ya del colegio, ya creo que el nombre ya no me lo voy a cambiar nunca más, me la caí ya. No, pero esta gente, yo de hecho, antes de que los conociéramos personalmente, yo agachaba el nombre de Rodrigo Blackmore, las tocabas, así, pues, ah. ¿Cecha? Sí, entonces, ya un tema ya, un nombre artístico, por así decirlo. Pero, bien, bien. Empecé ahí con Highway Star, que es el tributo de Deep Purple. Ese tributo ya, ¿alrededor de cuánto? 15 años, más de 15 años, ¿no? Eh, 13, 2009, 14, uy, estoy de 13, 13 años, 13, 14 años. Y ahí empezaste, en el fondo, armaste ese tributo, ¿lo profesionalizaste igual? Pues eso te han tocado harto en regiones, en todos lados. No, ahí, obviamente, nosotros ya tocábamos del colegio, estábamos hablando de los 15, 16 años, ya había una interpretación con la música de Deep Purple. No al nivel que lo estamos haciendo ahora, pero lo hacíamos con harto cariño y harto profesionalismo en esa época. Obviamente, teníamos ahí nuestra fama en los colegios y cosas así. Y ya empezamos, después de ser mayor de edad, ya empezamos a trabajar en los mejores lugares de Santiago, que no fue fácil tampoco. Sí, o sea, hay harta pega, pero el tributo. Sí, hay harta pega, hay harta pega. Además que había otra banda de tributo en ese entonces, que era muy bueno también, y era difícil la lucha ahí de tratar de hacerle pis, evitarle el espacio. Así que lo buscamos también como por nosotros mismos, buscamos las debilidades también, y ahí empezamos a generar ya nuestro ruido como banda. Claro. Y mientras ellos ya eran muy buenos, nosotros éramos amateurs, estamos hablando de niños de 18 años, que igual éramos talentosos, pero no eran tan buenos como unas personas de 40 años, 42 años que ya llevan tocando más de 20 años y profesores de música y cosas así. Claro. Entonces nosotros ya nos fuimos por otro lado, mientras íbamos estudiando nuestros instrumentos hasta el día de hoy, que ya estamos en un nivel bastante bueno, la verdad. Claro, bacán. Oye, ¿y cómo fue la transición? O sea, un día se juntaron, dijeron ya profesional, hicimos esto, empezaron a cobrar por chopos, se fue dando a poco, porque imagino que las primeras tocatas igual eran por la buena onda nomás. Sí, la gente que habla del tema de los tributos que uno se hace millonarios, no es tan así. Sí, lo dije en el capítulo, no te contaba. No están así, no están así. Lo que conversamos, gente que vive realmente en los tributos, era uno o dos en Chile. Sí, son pocos, son pocos. Hay, hay, pues son pocos, son pocos. Y el tema es que nosotros empezamos a tocar en el colegio y hubo un momento que hubo una formación más o menos power y dijimos ya, ahora la hacemos en serio o no, o para qué vamos a seguir. Claro. Y de ahí empezamos a tomar forma, pues empezamos a tocar en varios locales, más o menos igual conocidos en el ambiente y con productores chantas que abusan también ahí de la inocencia. ¿Y que alguna vez te pasó que te cagaron así? Sí, muchas veces, la verdad. Sí, muchas veces. Una vez, una tocata, me pasaron 10 lucas. Ya. Y yo pensé que era, ya, 10 lucas para cada uno. Y nunca fue, pues fueron 10 lucas para la banda. Ya. Y nos hicieron llevar el backline y todas las weas. Y nos dijeron, oye, cabrón, no, si les vamos a pagar, nos vamos a medias. 10 lucas nos pagaron. Foda. Y de ahí ya como que nunca más tocamos con ese personaje, pero, pero bueno, siempre he dicho que todos esos productores menos chantas igual son como más necesarios, pues al principio igual hay que considerar que nadie te conoce, nadie te pesca. Sí. Y aunque hay tributos, en la época que empecé yo, los tributos sí eran un boom y nosotros nos metimos ahí a la fuerza y creemos que somos la segunda generación como importante de bandas tributos que hubo acá en este país. Claro. Y todavía seguimos tocando, así que es lo importante y, como te mencionabas, en las conversaciones que estábamos hace un rato, después de dos años, casi dos años sin tocar y ver que la gente haya agotado la ventras para ir a ver tu show, a pesar de que estábamos un poco desmotivados con el tema de la pandemia, igual ahí te da cuenta que hay gente que le gusta este trabajo que estáis haciendo. Claro. Al final, claro. Es un tema como personal, como artista, por así decirlo. Claro. Pero a la gente le gusta, le gusta este trabajo que uno realiza. Oye, bueno, yo también cachaba tu banda antes de conocerte a este tipo, ¿tenías alguna noción de cuántas veces has tocado en vivo? Porque es una locura, en Santiago, en regiones, en todo Chile. O sea, las tenís como contabilizas. O sea, llevo 52 semanas por 10 años, son 520, por la mitad, ya 300 shows. 300 shows en 10 años, más o menos. Y he tocado prácticamente en todo Chile, ¿no? Sí. Nos falta Punta Arenas. Ya. Rica. Sí. Pero Coyaki, por ejemplo. Coyaki, sí. ¿Has tocado Coyaki? Sí. Tres veces. Tres veces en Coyaki. O sea, ¿has tocado de Iquique a Coyaki? Sí. Oh, acuático. Sí, sí, sí. No, ahí hemos tocado bastante. Además que de ese mismo tributo nacieron otras bandas también, que estaba Deep Purple, después está Black Dog, Led Zeppening, Sabbath Age, Black Sabbath. Y ahí mismo tenemos otros amigos que ya un poco más noventeros. Hicimos otros inventos por ahí. Claro. Y nos hemos tocado harto. Sí. Harto, 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 harto. Oye, y la experiencia, por ejemplo, bueno, me imagino que de alguna forma hiciste como una escalada en Santiago tocando en lugares y en regiones de Iquique pasó lo mismo. O sea, en algún momento te llamaron así, oye, vengan a Talca. Y tú dijiste, puta, ¿cómo lo hago? Y pagaste el noticiado, nomás tumbó, ¿y pasó todo eso? No, la verdad es que en cierta forma, si bien la primera vez que salimos fuera de Santiago teníamos 18 años, 19 años, estábamos recién saliendo del colegio, pero no, en ese sentido era como, no nos pagaban mucha plata, pero sí nos pagaban todos los gastos, alojamiento, el transporte y algo para nosotros. Claro, claro. Entonces en ese sentido igual era bueno, igual uno piensa que tenía, no sé, recién saliendo del colegio, con suerte me daban dos lucas diarias, lucas para el colegio, para la micro, y que nos pagaran, no sé, ganábamos 20 lucas, 15 lucas, daban lo mismo, la verdad. Lo hacíamos por amor a la música, más que nada. Claro, pero yo creo que es una buena práctica y tú aprendes mucho de eso. De hecho, lo que hablé en mi video también es como un poco, si tú eras estudiante de música, primer o segundo año, me imagino que era más idónea que tocar en un tributo, porque ganás experiencia, conocés gente, aprendés de gestión, vayas regiones. Te tiene que haber pasado mucho eso, de tocar en muchas circunstancias. Mira, yo lo que más valoro de los tributos es que aprendí a cómo sonar bien. Bueno. Eso creo que es lo más importante. Hay millones de bandas que tocan y suenan súper mal. Entonces, hubo un momento, un punto de inflexión, que me dijo un amigo, porque yo en ese entonces me acuerdo que tenía un Esquire, tenía un Marshall MG, ¿cachai? Era lo que tenía a mi alcance en ese entonces. Y me dijo, así de simple, me dijo, oye, Blackmon nunca te va a dar con un Esquire. Así nomás, Blackmon nunca te va a dar con un Esquire. Y ahí está ese concepto de que el instrumento no hace al músico, y eso es totalmente falso. O sea, para mí es totalmente falso, porque pasé de un Esquire, no pasé al tiro a una americana, con harto esfuerzo, y junto de plata, y trabajando, vendiendo zapatos, me acuerdo. Sí. Mi mamá ahí me dio la mitad de la plata, me acuerdo, y me compré la primera Fender americana, y otra cosa. Te cambió la vida. No, y de ahí ya no podíais bajar. Claro. No, así de simple, no podíais bajar. Es que está esa, no sé, esa suerte de discurso como un poco bajista de que, ah, el instrumento me toca ahora, que estoy en Esquire, con la guayas, en verdad es tu herramienta de trabajo. Claro. O sea, al nivel que nosotros lo estábamos haciendo, piensa que yo era como el líder de la banda, tocando Deep Purple, y todos mis compañeros tenían un Rick and Baker, y ninguno de nosotros éramos de plata. Ninguno. Todo era, había unos que trabajaban de empaque para compárselo de equipo, obviamente los papás igual nos financiaron, nos hacían trabajar como para ganárselo, que no era como llegar y digo, oye, tú mi hijita, ahí tiene un bajo nuevo, ahí tiene un teclado nuevo. Y no, y todos tenían los instrumentos bacanes, pues menos yo. Sí. Menos yo. Para mí era una falta de respeto total. No, pero es un punto importante al que tú estés tocando, porque las bandas de Rodrigo, ustedes invierten en ropa, en luces, ustedes han graduado de ED, han graduado hecho envío, los mismos instrumentos del mismo color, los mismos amplificadores, la batería del mismo color, misma marca, el mismo modelo, entonces, hay un gasto y una dedicación y una pega que no es menor. Es que el tema es que cuando tú empecé a meterlo en este mundo, y empecé a decirle a él, ya, ¿qué es la batería que usaba Ian Pace en el 74? Y decís, ay, a Ludwig tanto, ya, busqué en ED, 5000 dólares. Jajaja. Y después, y los platos, a ver, para este 2002, y empecé a revisar, 2000 dólares. Buena. El tema es que cuando tú, bueno, juntáis la plata y te compréis esas cuestiones, suena espectacular. Sí, bueno. Es que suena como tiene que ser. Suena como tiene que ser. Entonces, yo al menos en lo que es la música, yo me gasto todo lo que es. Yo tengo otra pega, aparte del rock. Piensa que la pandemia, dos años sin tocar, me hubiese muerto de hambre, la verdad. No. No iba a estar tocando en streaming. Yo, para mí, no. No, no te gustó. No existía esa posibilidad. Era como, no sé, para mí era ridículo, la verdad. Era como estar llamando la atención. Sí, hice algunos live, pero más para hablar con mis amigos, si no podía salir de la casa. Entonces, era para ser un poco más grato, pero así de, regáleme 50 pesos. No, se pensó en algún momento, pero no era el foco, al menos no era el foco de nosotros. Nosotros siempre hemos sido de la experiencia de ver un espectáculo. Más allá de, sí, pueden decir, un tributo. Pero mucha gente de la que habla de los tributos no tiene idea, la verdad. No, yo creo que es lo que te contaba antes. Está el chaqueteo contra los tributos, está todo ese rollo. Pero si me preguntáis a mí, al final, chaquetear a los tributos es como la pataleta del guán que postea la guán Facebook y nadie lo pesca, ¿cachai? Es como, tenés que excusarte en algo, ¿cachai? No, es que en este país nadie escuchamos, aquí están los tributos. Puta, sé que es impopular, pero yo creo que en gran parte ha sido. O sea, en todo el mundo hay tributos, ¿cachai? En todo el mundo. Y como tú me has dicho, el público de los tributos es distinto que el de las bandas emergentes. Porque tú también tenés bandas emergentes. Sí, también. Y es totalmente distinto. Yo he tenido la oportunidad igual de estar en otros países tocando con bandas tributos y con banda original. Ajá. Y, por ejemplo, no sé, a mí me da risa esos posteos de repente que ven en la radio Futuro y que dicen No, es que en Estados Unidos no hay tributos y por eso la música triunfa. Y está lleno de tributos. Vaya Las Vegas y en todos lados hay puros tributos. Sí, en todos lados. 10 mil millones de tributos a Journey, por ejemplo. Pero, ¿sabes qué? Qué bueno que hablemos de Estados Unidos porque nadie la habla, ¿cachai? Porque nosotros igual le prendemos vela a lo que pasa en Argentina, lo que pasa, no sé, en México, en Estados Unidos. Y lo que yo he conversado con gente acá en el poste es gente que gacha mucho más que yo como tú, ¿cachai? Como lo que conversamos antes. Y en todos lados es muy parecido. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. En todos lados es difícil. Si tú me hicieras una banda de Estados Unidos y te forras y te hablas haciendo músico, que es lo que se cree así, siendo burdo, todo el mundo sería para allá. Y todo el mundo se devuelve de allá incluso. No, es difícil. Es difícil. Es difícil. El sacrificio es alto. Económicamente también. El sacrificio como también personal. Personal. El tiempo que le digáis porque tú tocás dos veces a la semana, tres veces a la semana. O sea, antes de la pandemia, sí. Antes de la pandemia, sí. Claro. No, el tema igual es un tema de evolución. Por ejemplo, nosotros con Highway Star hemos tocado cosas bastante importantes. Igual que con Black Dog, pero también cuando empezamos tocábamos un día miércoles, me acuerdo, en el Pub Music, que era como, era top ahí en Maipú. Ya. ¿De acuerdo? Y hay un video y hay dos personas viendo ese show. Dos personas. Dos personas porque estaban mi papá y mi mamá y mis tíos, pero estaban en otro lado, que no salen en el video. Pero de la gente que pagó la entrada, fueron dos personas y estamos hablando de 1.500 pesos. Sí. Entonces, después íbamos a otro show y habían ya cinco personas. Pero tampoco fue como que, ah, con los tributos nos tapamos de plata. Es que por eso te digo, también hay un chaqueteo. Cuando viene, no sé, Dios salve a la reina, creo, todo el mundo raya con la agua. Entonces el chaqueteo al final es como el... Sí. No sé, weán. Yo encuentro que una pataleta la weá. Yo... Sí. Igual ya en harto tiempo, tuvimos la oportunidad de jugar con ellos en algún momento en Viña, en el BTP de Viña. Ah, buena. Si tocamos con ellos, no, bueno, no, bueno, son buenos ya. O sea, son los maestros así de los tributos, al menos sudamericanos. Claro. Son maestros. Bueno, pero hay muchos tributos a Viña, a Viña, creo que en todos los países hay... Sí, sí, en todos lados. Así en todos lados hay un tributo, la verdad. Y de hecho, lo que yo tendo a pensar, bueno, tú que has tocado en el extranjero, como que la música emergente probablemente en todos lados también es parecida a la weá. Es difícil. No. Mira, algún tema más cercano, yo he tenido como una relación bastante cercana con lo que es Brasil y Sao Paulo, más que nada, que es como Santiago de allá, pero diez veces más grande. Sí. Sí. Y tengo hartos amigos que también la están luchando y es tan difícil como acá. El tema es que hay como un poco más de industria, un poco más de producción. Los que cuando invertí un poco más de plata se debe más bonita tu inversión que acá en Chile, cosa que acá en Chile igual hay cosas muy buenas. Claro. Somos distintos, sí, somos distintos. Pero allá hay una producción, hay industria. Claro. Hay una industria, también hay una industria que está maleada en cierta forma porque siempre son los mismos. Por ejemplo, pero hay una industria de rock allá. Por ejemplo está, no sé, Sepultura, Angra, todos esos tienen sus grupos de gente o productores que están metidos en ese tema. Claro. Pero también es difícil entrar ahí. Sí, pero lo que decía antes también, para mí se traduce en un tema numérico, ¿cachai? En Chile somos 20 millones de hueones. Viven 10 personas de la música. Allá que sean, no sé, 300 millones. 300 millones. Probablemente bien, no sé, 100 hueones de la música, ¿cachai? Pero al final van como en una proporción, quizás. No sé si da ese sentido. No, no, es difícil, es difícil. Es difícil tanto tributo como banda original, lo mismo. Conozco bandos tributos de Sao Paulo, muy buenas y que les va bien, pues tampoco viven de eso. Todos tienen su propia parte. Sí, y el tema de, igual que la banda original, videos producidos muy bien, grabados con productores importantes, pero también después igual hay un show y van los diez personas, los diez amigos de siempre, pues aquí estamos con cosas. Entonces, al menos, esto lo dije una vez en una entrevista, antes que fuéramos a tocar con Queen Milk, cuando iba a tocar a Estados Unidos en el 2017, que si vayas a hacer esto no lo vayas por la plata, porque te gusta. No, vos que se lo hacés por la plata, el porrazo no lo sigues. Mejor dedicarse a otra cosa. Si para ganar plata, se pueden hacer muchas cosas para ganar plata, y yo sé que se puede ganar plata, pero la música es otra cosa. Sí, bueno. Y lamentablemente, para generar algún resultado, tenés que dar a tiempo completo, o bastante tiempo, dedicarle bastante tiempo, porque se tiene que hacer con respeto, yo creo. No, y le podés dedicar mucho tiempo y gastar mucho plata en la web, pero nadie te garantice que va a tener un retorno también. No, 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 no. Nadie, vos. Millones de peleas, un personaje diciéndome, no, mira si tengo los mismos teclados que usan aquí en el festival de Viña, y cómo me voy a ganar esas 30 lucas, y, compadre, si por que tengáis el mejor teclado del mundo, y si no te va a ver nadie, no podís pedir más plata, ¿cachai? Y estoy hablando de un precio así burdo igual, porque al principio, creo que este lo he visto en otros lados, es que, después de 10 años, recién empecé a beber frutos. Chico. Ya, en este caso, recién, después de 10 años, ya te empiezan a pagar decente. Claro. Ni siquiera bien, decente, ya como si, ya, puta, ya, no vine a perder tanto el tiempo de esto, pahá. Claro, claro. Ya te olvidas un poquito más del amor, ya así como un cierto negocio. Pero después de 10 años, después de 10 años, y me imagino que en la banda original es peor. Es peor, chico. Sí, peor, porque... O sea, quizás en un tributo se traduce en un poco de plata, quizás en un pequeño sueldo, y quizás en una banda emergente es peor, en el sentido que nunca va a haber más plata, quizás ya te podés, no sé, cogear con bandos un poco más grandes. Eso sí. Sí, no, en el tema de las bandas originales, que también he estado ahí trabajando, y en mi caso, la misma plata que se genera con los tributos, y como nos repetimos de repente también, en la misma banda original, la usamos para la banda original. Al final, al final, la publicación en Facebook, que el máster, que una grabación... Sí, pero que eso es lo que tengo conversado hasta también. O sea, convengamos que no estamos hablando de grandes números, entonces no sé si te olvides después de tocar, no sé, con un par de gambas, por ejemplo. O en la mezcla te sale eso y fuimos, ¿cachá? Entonces, por eso el concepto errado de que las bandas tributos se megaforran y... No, no, no. No, no, no. Hay algunas que sí ganan, no digo que... Sí, pero... Yo no digo que tampoco no he ganado en algunos momentos, pero no es siempre. Ojalá fuera así, sería el más feliz del mundo. Ahora, lo que yo conversé en mi video de las bandas tributos es que, por ejemplo, no sé, yo cuando estudiante trabajé, no sé, pues en Falabella o trabajando haciendo Guay, gané una caja de plata. Pues si tú eres estudiante de música, puta, gané mejor esa poca plata tocando en un tributo que gané experiencia como músico. Exacto. Que de hecho, el día de mañana, seré sesionista, vaya a tocar baladas, vaya a tocar cumbas, vaya a tocar cuecas en todo Chile, y que es bueno ya tener esa práctica. Claro. Yo, al menos, el tema de los tributos para mí es bastante importante, sobre todo con el tema de interpretación, me sirvió bastante para componer canciones también, el tema del sonido, el tema de la imagen, al menos, obviamente, yo sigo una línea de música de la que me gusta, y le sigo, obviamente, los pasos, no sé, los equipos donde están endorzados, las correas que usan, los equipos, la guitarra, etc. A mí tú te aprendí el solo en estudio, el solo en vídeo, etc. Para mí son canciones distintas. Sí, para mí son canciones distintas. Y también hasta ver los diseñadores que le hizo la ropa tan loc, como para ver si podés contactarte, hasta que te contactáis y le preguntáis ¿Cuánto es esa chaqueta? No, 10 mil dólares. Ah, gracias. Gracias. Y tú quedáis loc, porque al final te dais cuenta que le preguntáis a un diseñador de ese nivel, pero es el diseñador que le hizo, no sé, una chaqueta Freddie Mercury. Claro, claro. ¿Cachai? Y es como, al menos, te contestan, po. Te contestan con la triste verdad, no? Y tú decís, ah, ya, gracias. No, necesito unos cordones por los zapatos, ni una cosa así. ¿Cachai? Es como cuando hay audiomusica y ¿cuánto hay la Gibson? No, tres palos. Ah, ya, me da una ñeta. Es la misma cuestión. Es la misma cuestión. Oye, ¿y cómo te ha tocado el recambio integrante en tus bandas? Que sí, hayas tenido mucho recambio. Hayas tenido que tener la conversa de compadre hasta acá llegamos. Hayas tenido todo ese rollo, ¿no? Bastante, la verdad. ¿Sí? Bastante. O sea, hubo un núcleo en algún momento, que éramos tres. Ajá. Que eran bajistas, bateristas y guitarristas. Ajá. Y los demás se iban rotando en general, porque, no sé, para mí, los vocalistas son los más problemáticos. Hay capítulos en contra de vocalistas. Sí, sí, vocalistas son los más problemáticos. De hecho, me voy a hacer una polera, así, nomás vocalistas. Sí, nomás vocalistas. Y después vienen los tecladistas. No, yo nunca he tocado los tecladistas. Ya, no, después vienen los tecladistas. Por suerte. Y ahí, de odio, después vienen los bateristas. Después vienen los guitarristas, sin duda. Y ahí se pelean. Bateristas y guitarristas se pelean en el odio. Y después ya, ahí viene bajistas, segunda guitarra. Pero eso es como que... No es de ningunearlos, pero... Lo que sí, los bajistas son los más fieles en las bandas. Ah, sí? Fieles, no, fieles. Ya. Fieles. Ni hablan. Pero tocan. No se escuchan. No se escuchan, ni tocan, y están ahí. Así que poner plata la ponen callado. Ni siquiera le ganan. Como dice un gran amigo, dice, yo no voy por la plata, voy por las historias. Ah, ya, bueno. Y ese sí tiene harta historia. Pero si ahí tenéis un recambio importante de... Bastante. Sí. Bastante importante. El tema es que, en general, buscamos... Obviamente, yo sé que me he pegado unos guatazos con algunos integrantes. Porque, de repente, sobre todo en algún momento que tocamos harto, la máquina no puede parar. Claro. Entonces, necesitáis ahí el recambio. Pero, de repente, no es el ideal. Y... Dura poco. Dura tres meses. Y hay que cambiarlo de nuevo. Y es fobón. Es decir, no es chistoso. No es gracioso. Sí, fobón. Pero cuando se logra una química buena, entre cuatro... Siempre he tenido la mala suerte de que, de los cinco, cuatro estamos comprometidos. Y hay uno que ahí... Que da la cacha, como se dice. Y en las que no... En las que los cuatro estamos comprometidos, sabemos que el proyecto no es tan... Viable. Ya. ¿Cachai? Claro. Por ejemplo, no sé, po. Con... Te gusta Deep Purple. Yo creo que va en la esencia de Deep Purple cambiar a los integrantes. Va en la esencia. Va en la esencia. Ya han pasado... No sé. Como cuatro bajistas. Eh... Tres bateristas. Eh... No sé. Cuatro vocalistas. Tecladistas. Tecladistas han pasado... Cuatro, cinco tecladistas. Que son los únicos cuatro que van a existir en Chile. Sí, sí. No. Y para tocar Deep Purple es peor, po. Es que es mucho más específico, po. Sí, po. Y tocar Deep Purple, créanme que no es para hacer seminario. Sino que es por el tema del arte de tocar Deep Purple, po. Y tocarlo bien. Eso también es lo que me motiva, po. Claro. ¿Cachai? Entonces... En ese sentido... Bien, po. Y en... En Led Zeppelin parece que es un poco más de amistad la cosa. Y ahí... A pesar de que se repiten algunos de la otra. O se repitían en algún momento. Era como más... Era como más de amistad. Y en Black Sabbath como que han sido pocos los cambios. Ajá. Pero... Eso es lo que te decía, po. Yo creo que esa es la mejor banda de todas. Pero es la menos restable, po. ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque es como un concepto más metalero, más... Ah, yo hubiese pensado... Más de Chele Litro. Más de Chele Litro como digo. Ajá. Más de Chele Litro. Entonces como que la gente, si ponía un tributo a Laxat, no van a pagar 10 lucas por ir a un tributo a Laxat. Ah, yo hubiese pensado que tienen una fanaticada así, dirigida a Laxat. No, no. Ya. No es tan así. Ya. No. Y tenemos que considerar que en este caso Alex, mi mejor amigo que le hace el papel de Ozzy. Hemos salido en Mi Nombre E, hemos salido en televisión un montón de veces. Y... Obviamente se agradece el espacio, pero tampoco nos ha cambiado la vida de que después tocamos. Claro. Y llenamos mil... No sé. Llenamos la batuta con 500 personas solamente para ver a Laxat. De hecho. Claro. No, eso no pasa. Pero sí, con las tres bandas se genera ahí un evento que hacíamos cada seis meses que se llamaba Classic Rock Fest. Ah, bueno. Y ahí hacíamos el Circo Pobre. Claro. Yo tocaba en las tres bandas. ¿Pero es parte de organizar eso, no? Claro. Esa básica es pega. No, es pega. Ahí hacíamos con las tres bandas y no, era bacán. Es que al final es como una hermandad porque somos pocos los que somos de esa onda. Claro. Sobre todo la música de los 70 es como súper... Es rebuscado. Es como música de viejo, música de la radio futuro. Pero el piloto público de la generación de esas bandas... Bueno, yo creo que... No, es mayor. Es mayor. Pero van con su hijo igual ahí. Sí, sí. Igual hay un tema generacional que va a gente más joven. Sí. No, pero hay un tema generacional claramente y... Sí, pero... Es que sé, es que esa música para mí es lo máximo. Sí. Y lo hacemos de verdad. Yo lo hago por amor a la cuestión y me gasto toda la plata en guitarra y pedales. Para sonar parecido a... Para sentir... La de Rappu. Para sentir como... Claro. Lo que así suena el disco que era en los 70 y con este pedal, con tal cosa. O sea. Y a pesar de que me faltan... Me faltan... No sé. Me faltan muchas cosas por comprarme para tener y sonar más parecido. Creo que lo que hacemos es bastante... Eh... Se acerca bastante a la verdad. Claro. Se acerca bastante a la verdad. Ya, bacán. Sí. Oye, y bueno, tú que tenés tu banda Queensmill, que compones, que siguió banda original. ¿Qué diferencias veís tú entre una banda tributo y una banda emergente? Es tanto como se dice, como que están las puertas abiertas para todos, para los tributos. Y es muy difícil para las bandas emergentes. Tú que has estado en primera línea de las dos, digamos. Eh... En la primera instancia... Bueno... En mi caso con Queensmill, eh... Hay que... Yo como soy organizador también de muchos de los shows, de las bandas, tributos... Los contactos están, obviamente. Y obviamente yo no soy tonto. Entonces, si voy a trabajar con un tributo... Y puedo dar media hora a Queensmill, mostrando un trabajo original... Perfecto. Pues lo hago. Si puedo hacerlo... ¿Por qué no? Ahora... No significa que no... Que toque puro sábado o bien. También me ha tocado tocar un jueves con cinco personas. Con diez personas. Y que no te pagan ni uno. Y lo haces por amor. Y llevas todo el equipo y todo el show. Y también se sufre con el tema. Eh... Hemos hecho cosas... Bueno, hicimos cosas medianamente importantes. Fuimos para Estados Unidos. Fuimos para Brasil. Tuvimos harta prensa en Argentina. Harta cosas que... Muchas bandas no las han hecho. Pero... Pero también hay harto movimiento. Hay que moverse harto. Hay que estar todo el día, la verdad. Si me preguntáis a mí... Yo estaba todo el día metido en el computador ahí... Moviéndome. Mandándome a redes sociales. Mandándome a redes sociales y todo el tema. Claro. Te agota el tema... Y después tienes que tocar más encima. Y más encima los otros tres te andan preguntando... ¿Y quién te da un vale para la bebida? Y quién te... Pero... Más allá de eso... Lo haces con amor. No lo haces por amor a la música. Y... Y ojalá... Al menos... Por mi parte... Siempre ha sido como... En favor al arte. En el sentido de que... Cada vez que... Bueno... Los que me conocen... Sabrán de que cada vez trató de que... Cada cosa que haga... Sea mejor a lo que hice un año anterior. Un año anterior. Yo sé que por ejemplo... Lo último que hice con Queen Milk... Fue bastante bueno. Que se llama... Una canción que se llama Sweet Love. Uh-huh. Eh... La grabamos... Trabajamos con Pancho Arenas. Que es un productor bastante... Connotado. Sí. Dentro del ámbito nacional. Eh... Esto lo grabamos en un estudio que tenemos... Personal. Y que no es tan... Top. Tiene unos micrófonos buenos... Por aquí o por allá. El producto fue... De muy alta calidad. Y... No... No abrió altas puertas. Uh-huh. La canción ya lleva dos años... Ya sonando en la radio futuro. Y en horario bueno. O sea... En horario bueno. 3 de la tarde. 5 de la tarde. Horario en el taco. Ya lleva dos años. Pero... Insisto. No me ha cambiado la vida. Sí. No me ha cambiado la vida. Así como cuando lanzamos el primer disco de Queen Milk... También sonaba. Pero no sonábamos... No sé. Terminaba de tocar a las 5 de la mañana en la batuta. Y recién sonaba la canción. Tanto. Pero... En ese sentido como que se nota la evolución. Y ahora estamos trabajando en algo... A la vuelta. De la banda. Estamos viendo ahí que podemos hacer. Hemos estado componiendo algunas canciones. Y... Pero o sea... Ha sido difícil. El tema de la pandemia. Ha sido como que... En cierta forma te han matado como... Te han quitado alma. Así a los chansons. Te han absorbido el alma. De cierta forma. Claro. Sí. Ha sido como un tema... Ese tema... En sí de... De querer... Motivarte para seguir tocando. O sea... Siempre está el bicho y todo el tema. Pero tienes que pensar que si... En mi caso. Que yo estaba todo desde... No sé. De lunes a domingo. Ensayando y tocando. Y de un día para otro nada. Chepo. Y dedicarme a la pega. A mi pega. Que no me gusta. Claro. No es que no me guste. Me acomoda. Claro. Me acomoda. Hacerlo. Estamos todos la misma. Nosotros tenemos una pega. Para financiar. Para estar huevos. Entonces en ese caso. Bien. Y agradecido también. De poder tener una pega buena. En lo que me desempeño yo. Y poder comprarme mis cosas. Porque nunca le he pedido a nadie. Ni a mi papi. Y a nadie. De que me compren cosas. ¿Cachai? Y la mayoría de mis amigos. Estamos en la misma. Tenemos otras pegas. Y tratamos de. De invertir en los equipos. Y la verdad es que lo hacemos. Más que nada. Para la gente. Así como. Para que nos vayan a ver. Y cada vez vean algo mejor. Claro. Esa es mi idea. O sea. Ojalá otra vez poder cumplirlo. Claro. Oye. Bueno. Y tú que has tocado harto. En Santiago. En buses. Aviones. Tocado afuera. Qué sé yo. Te has pasado historias así. De aeropuerto. Que se te pierda la guitarra. Bueno. No hay nadie. No sé. Algunas ecuáticas. Mira. Primero te contó una trágica. Ya. Tenemos que tocar en Coyhaique. Nosotros. Bueno. Somos muy amigos de los productores de allá. En este caso con Highway Star. Me acuerdo que nosotros. Ese trío dinámico. Que era baterista. Bajista. Y guitarrista. Y nos fuimos antes. Un día antes. Dos días antes. Porque éramos amigos. Entonces nos fuimos allá. Y tenía que llegar el tecladista. Y el vocalista. Ya. El vocalista me llama. Y estoy arriba del avión. El tecladista no llegó. Y no llegó al aeropuerto. Y no llegó al aeropuerto. Y no llegó a la Tocata. Sí. No. Eso fue algo trágico. Y teníamos todo allá vendido. Doscientas personas. Cachai. Y la tercera vez que íbamos para allá. Ya éramos. Famosos. En cierto aspecto. No. Tenías tu nicho. No. Porque la primera vez que fuimos. Fueron 20 personas. Claro. Imagínate el gasto de la producción. De pagar las seis hueones. Porque está el roadie también quedaba por todos lados. Sí. Seis personas. Más alojamiento. Que fueron unas cabañas súper buenas. Te sacabas de la cuenta. Y se le pidieron. No sé. Seiscientas lucas. Para llevarnos. Llegaron diez personas. Igual te sentís mal. Pico. Fue la primera. Y fue una discoteca grande. Y fue por mala promoción. Ya. Se confiaron. Y fue por eso. Nosotros no somos de Coyhaique. Nunca íbamos a ver. Sí. Qué pasaba allá. Era la primera vez que viajábamos un avión. Cachai. Éramos chicos. Yo tenía 18 años. 19 años. Y ya estábamos un nivel ahí. Ya. Bueno. Ya era un nivel bueno. Después. La segunda vez. Fuimos. Con esta misma formación. Pero ahí quedamos como en un trato así. En el sentido de. Seis que vamos a ir. Y como la otra vez nos fue. Mal. Un poco así como por la buena onda. Dijimos ya. Seis que vamos a ir. Pero nos queremos quedar una semana acá. En Coyhaique. Llevan gratis. Ah ya. Buen. Gratis. Ya. Vamos. Ya. Fuera ahí. Nos hicimos amigos. Lo pasamos espectacular. Ya. Yo creo que ahí me hice alcohólico siempre. En ese viaje me hice alcohólico siempre. Nosotros no tomábamos. Hasta ese viaje. Claro. Hasta ese viaje. Y después la tercera. Ya ahí ya nos fue gratis de nuevo. Pero ahí estaba. Ya estaba lleno. Y nos pasó el tema del tecladista. Puta la mea. Para. Horrible. Y ese loco. Bueno. No. Estás despedido. No había. Es que sí. Pues eso es pega. Faltará. No. Faltará. 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 Esa fue una. Faltará. Pero igual pudieron sacar esto de adelante. O sea. No. Lo hicimos igual. No. Porque ya no había pasado en algún momento. Pero. Lo salvamos. Y quedó la embarrada igual. Y lo pasaron bien. Pero el teclado. El teclado en Deep Purple es. Puta. Sí. Es Deep Purple el teclado. Puta. Sí. Deep Purple el teclado. Y bueno. Pasó eso. Esa fue una deuda triste. Otra fue. Una vez que teníamos que trabajar a Los Ángeles. Teníamos que llenar. Bueno. Teníamos la camioneta. En mitad de camino. Se me cae la guitarra doble. Jajaja. En la carretera. La guitarra doble. En ese caso sí. En ese caso era una Epiphone. Eso sí. Ya. Pero cuantos iguales. Un palito. Un palito. En ese entonces. Y se me cayó. Y espérate. Nos bajamos a la mitad de la carretera. Y yo vuelto loco. Y dije bueno. Esta güey. Dije no. Esta viene en un super case. No le va a pasar nada. Así que. Filo. Ahí la recupero como sea. Me bajo en medio de la carretera. Esto fue. No sé. Llegando a la vuelta. Justo cuando iba a entrar a Rancagua. Ya. Y me bajo. Y todos los autos pasando. Y iba corriendo en medio de la carretera. Con la güey intermitente. Y de repente. Veo como pasan los. De estos camiones de Transformers. Así. Puro Optimus. Arriba de la güey. Y de repente. Un güey me dice. Recupera las cápsulas. Recupera las cápsulas. Y veo. Y veo como pasaban arriba. Y espérate. La primera incidencia. Fue cuando. Veo la tapa del case. Así como. Dando vueltas. Por la cara. Ah. No. Y ahí. Mi cara. Así como. No. Y después. Me quedé. Caché. Donde estaba la guitarra. Y mirá. Y me quedé como ahí. No sé. 30 segundos. Y veía como pasaban los. Arriba de la mañana. Ya íbamos atrasados. Sí. Porque primero tocábamos en Talca. Y al otro día tocábamos en Los Ángeles. Ya. O sea. Como una minigira igual. Sí. Y ahí íbamos atrasados. Ya. Eran las 9. Y teníamos que tocar a las 12. Son como 3 horas y media para allá. Ah. No. Qué terrible. No. Mal. Mal. Yo cagué. Ya. Vámonos. El show de continuación. México acaba de andar todo el camino. Todos callados. En la camioneta. Todos callados. Nadie hablaba. Nada. Todos callados. Nadie se reía. Nada. Nada. Todo así de serio. Nos bajamos. Bueno. Después tocamos ya con. Esto fue como en el 2012. 2013. Ya. 2012. 2013. Tocamos. Igual. Hicimos nuestro show con la. Bueno. Tocamos bien. Pero se echó de mene. Si. Buah. Se echó de mene. Bueno. Ahora tenis la. No. Ahora tengo la de bravo. Para ti. Claro. Para ti. Para ti. No la quiero. Ni sacarla de la casa. No. Oye. Que otra cosa más te han pasado. Anécdota. La última. Así como. Otra anécdota buena. Mira. Y ahí. Como que. Mira. Siempre me pasa un weá. Si. Música. Siempre me pasa un weá. Por ejemplo. Atrae. Hace como tres. Cuatro años atrás. Hemos tocado el rock y guitarras. Ajá. Y. No. Esta es buena. Otra otra. Estaban tocando el rock y guitarras. Y yo siempre. Lamentablemente. Como uso puro amplificador. Si. Necesito un. Un atenuador. Ya. Porque los. No suena muy fuerte. No. Ni siquiera podéis darle uno. ¿Qué ampli tenéis tú a todos? Tengo un Marshall. Un Plexi 1959. Entonces. No le podéis dar uno. Ni siquiera en uno. Es imposible tocarlo. En una casa normal. No es imposible. Entonces. Tienes que tener un atenuador. Me acuerdo. En ese entonces cargo los equipos. Todo el tema. Y. Me voy a la casa pu. Y. Tenía que ir al otro día. Tenía que ir a tocar. No sé. Ya. Rancagua. Tenía que ir a tocar allá. Y. No encontraba el. Powerflip. Y. Dije. Bueno. Como lo voy a hacer. Si ese local. Bueno. No puedo tocar sin esa cuestión. La gente se va a morir. Y. Y. No lo encontraba. Y. Voy al rock y guitarra. La cuestión. No loco. No hay nada. Y yo. Enojado. Así. Oye. Pero como me hacen esto a mí. Yo llevo como 5 años. 10 años tocando en esta. Oye. Como. Como. Me están robando. Oye. Luego. Si te conocemos. Hace rato. Que. Claro. Diciendo que te vamos a robar. No está. No está. No está. Chucha. Y dije. Que onda. Bueno. Lo di por perdido. Fui a tocar. Y ahí. Baje el nivel. Pues el amplificador. El Randa. El RH100. Que tiene. En cualquier lado. Y ahí. La dignidad. Por cualquier lado. Y toque con lo que había. Un día nomás. Ya. Y pasó un tiempo. Y de repente. En estos grupos de. No sé. La transa. Grupos de compra y venta. Tengo esta caja Marshall. Eh. Pero no sé. Para qué sirve. Ya. Y yo le digo al loco. Oye. Por favor. Me puedes mostrar la foto de. Frontal. O sea. Perdón. Aérea. Me saca la foto. Y justo le había hecho una raya. Una raya. Así como. Una raya. Una raya. Fea. Fea. De estas como para morar. Una roja. Y era tuyo. Y le dije. Loco. Le dije. Puta. Sabes que. Por privado. Le dije. Es que. Es mío. Y me dice. Oh. De verdad. Me dijo. Dime. Donde lo encontraste. Afuera del rock guitarra. Y me dice. Si. Es tuyo. Ya me dijo. Puta. Lo encontré. Botado. Ahí. Justo en la esquina. Fue al lado del auto. Así que. Puta. No sabía lo que era. Y lo quería vender. Y ahí. Ahí es cuando. De repente. Hay cuenta. Que. Somos poquitos. Los que tenemos. Porque le pregunté. Mira. El barbreaker. Usaba esta cuestión. El otro tributo. Que sí. También. Y les pregunté. Pues chiquillos. Han visto algo así. No. 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 No hemos visto nada. A todos les pregunté. Igual. Buena onda. Ellos. Me ponían a prestar. Para salvar el show. Muy lejos algunos. Pero. Bueno. Estaba la buena onda. Y. Ya. Y lo recuperé. Ya. Entonces. El loco. Estaba embarazada. Una buena así. Y le dije. Toma loco. Ahí está la plata. No hay problema. Ya le pasé esta plata. Porque. Eso va a valer. Pero. Desde el fondo. Lo que te dijo el loco. Te hacía sentido. Que probablemente. Se te cayó. No. 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 . No. 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 Esa. Y. Lo recupere. Y. Al otro día. Alguien me lo compro. Montería. No. Tenía otro. Que era mejor así que. Lo vendí. Esa fue una. Y la última. Esta es la. Es la más increíble. Ya. Me acuerdo que. Tenía que trabajar. y trabajaba en Parque Bustamante y tenía una reunión más o menos importante y ese día tenía tenía ensayo con la banda yo tengo todas las guitarras con case, todas con case. ¿No te gusta la funda de modo personal? No, pero entonces dije voy a ensayar voy a llevar mi guitarra más charchita voy a llevar mi guitarra más charchita y la voy a llevar en una funda, si tengo una funda la voy a poner en la funda y me pongo en el metro porque yo vivía en el metro en las parcelas y yo tenía que llegar a Parque Bustamante entonces me meto a la puerta y justo hay un asiento y me pongo a la orilla, no me siento sino que estoy atrás al lado del asiento y dejo la guitarra ahí puesta para variar andas atrasado y veo la hora las 8.20 y luego era las 8.30 8.20, 8.25, 8.28, 8.29 abren la puerta en Parque Bustamante y ahí en esa reunión eran estrictos, cuando eran importantes tenía que estar a las 8.30 no a las 8.35 ni a las 8.34, no, 8.30 abren la puerta, veo la hora, mis amigos y mis compañeros dicen, oye ya, ¿dónde estáis? abren la puerta del metro y yo salgo corriendo salgo corriendo, llego a la mitad del camino y digo, la guitarra con Cheto Madre me devuelvo, ¡pah! la puerta es cerrada era la defend de Stevie Ray Boeham y dice, ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? ¿y el tren partiendo? no, ya fue, ya, el tren ya se fue voy adentro a la reunión y le digo, jefa, ¿sabes qué? esto es de vida o muerte esto es de vida o muerte, no puedo estar en esta reunión, lo siento ¿pero qué te pasó? es de vida o muerte, es de vida o muerte vuelvo a la 11 vuelvo a la 11 y me dice, ¿pero qué te pasó? después le cuento y me fui, po y voy ahí a llamar así, oye, por favor, ahí las cámaras y la web y todo el tema, recorrí toda la línea 5 desde Parque Bustamante hasta Vicente Valdés recorrí estación por estación pero sintiendo que te volviste al metro, te tomaste el metro siguiente y esperaste... y ahí estoy uno por uno, uno por uno, uno por uno, me fui y voy allá preguntándole a los guardias a todos los guardias no, nada, nada, no hay 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 nada dije, ¿pero cómo no va a estar? me regresemos en las cámaras no, 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 no hay nada, no hay nada, no hay nada y parece que por el protocolo de seguridad no te pueden mostrar las cámaras tampoco parece que no, pues si, pues entonces, nada, nada, puta, dije, no, cagué dije, no, pero cómo voy a perder unas... cómo voy a perder estas... te arrastras, pues te arrastras yo, cuerdón no lo podía creer y dije, ¡ah, ya! Filo, la cuestión es que subo la cuestión a Facebook, me acuerdo en ese entonces, la subo a Facebook, ahí perdí esta guitarra, se la encuentran, tanto, tanto. Es que creo que ni con una banda, ni rogándole a la gente que comparta mi video, así, porfa, ve mi video, compártelo. Ni siquiera haciendo eso, había tenido tantos compartidos, como 300 y tantos compartidos. Le llegó hasta a una prima mía de una universidad, que es chica, tiene 18, hasta ella sabía que me habían robado la guitarra. Alguien le dijo, oye, tu primo es el que toca, y sí, oye, se le perdió la guitarra, me llamó para agarrarme para el deseo, todo el mundo sabía que se me había perdido la guitarra. La cosa es que pasa un tiempo, no sé cuántas horas ha pasado la verdad, yo ya la había dado por muerta ya. ¿Pero pasó, no sé, por un mes? No, más, tres meses, seis, cinco meses. Ya, ya. Y yo seguía con la mía, seguía compartiéndola en grupo, es que en algún momento tenía que aparecer, es que esa guitarra no es tan común. No es tan común, es cierto, es cierto. Y de repente el baterista de mi banda actual me dice, oye, Juan, el... Tal personaje... Que me ha resaltado el nombre, Juan. Ya. ¿Vos lo digo o no lo digo? No, mejor no. Ya, 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 después te lo voy a contar. Ya, ya, ya. Y Juan me dice, oye, Juan, el Dani encontró una guitarra en el metro, tal vez puede ser la tuya. Y yo dije, ¿hace cuánto lo encontró? No, Juan, hace cinco meses, cuatro meses atrás. ¿Me estás güeyando? Y yo le dije, ¿me estáis deseando? Y me dice, no. Ya, dame el número. Era mal. Ya, ya, ya. Yo soy bastante expresivo. Digo, al tiro, el número se conchó, no vale, al tiro. Lo llamé y le dije, oye, Juan, ¿cómo está? Y la Juan decía, oye, me contaron que había encontrado la guitarra. Puta, sí, Juan, me dice, ¿es quién conté esta güeya? Y yo, caché, que era un Juan, de haber sido un Juan, más o menos, un Juan que tocaba, al menos, alguna cuestión. Porque esta es como una varita mágica, así como en el sentido de que cada uno sabe lo que le corresponde, pues. Y la abrí y vi que era una fende y hasta yo que es loco, güey. No, chato, no. No, esta va la de estar buscando como loco. Y le dije, oye, pero mira, oye, primero que todo, ya, a ver, ábrela. La vi y dije, oh, es la mía. Oye, lo que te había comentado, güey. Pero yo, ¿cómo? Y era el Steve Reign-Bohan, pero te conté que la había comprado afuera y le sacaron el logo. Dije, ya, es la mía, güey. Era 100% posible, güey. Y le dije, ¿y la palanca? La palanca era loco, porque es dorada y es difícil encontrarla y el hilo y todo. Sí, también está. Loco, no, gracias, güey. No, no, no lo voy a creer. Y la encontré, güey. La encontré. Y por eso te digo, por eso te digo que esa guitarra, que te la quiero vender. Y te digo, güey, no se quiere ir. No se quiere ir, viejo, no se quiere ir. Y la he querido vender en Mercado Libre y le he bajado el precio. Y no se quiere ir, quiere estar acá, aquí. Es una historia, güey. No, no tenés que vender esa guitarra, Luis, po, güey. Es cuático. ¿Y no te puedo creer? Y volvió, güey. Y volvió, volvió. ¿Y qué le ganaste al Lucas? No, le pasé como 60 lucas. Ya. El güey dice que no le pasé ni uno. Y le he dicho todo a mis amigos. Esa güey no se me olvida, pero le pasé plata. Oye, pero esa güey no la contáis de nuevo ni cagando. No, porque hay dos veces ya con el Power Break, el Power Break, el Power Break valía como 300 lucas también. Una caja negra y un buen loco, mi hijo lucas, y lo pillé por... Sí, güey. He tenido suerte, la verdad. No, he tenido suerte, güey. Hace poco también se me perdieron unos Quiet Comfort, unos Bose. Yo que tú ni me preocupo, porque a veces que yo estoy en el centro. No, se me habían perdido. Estaba con el ataque también. Preguntó en la pega. No, no, no. Ah, conchita. Unos Bose. Y yo que había... Estaba con... Me quería suicidar. Y de repente dije, voy a ir a preguntar ahí por si acaso de nuevo. Oiga, no le he llegado. O haz un suyo. Sí. O... De nuevo. No, sí, tengo suerte. Suerte, güey. Suerte. No, suerte. Qué buena historia, pero lo de la guitarra la cagó. No, sí. No, y es real. No está nada modificado. Todo es real. Todo es real. Yo igual sé como lo expresivo, pero fue real. Claro, bacán. Oye, llevamos 46 minutos, güey. Caché. ¿Vuta algo que queráis aconsejar a la gente que está empezando y hacer contributo, o bandas original, qué sé yo? No, mira. Tienen que darle nomás. Buscar los espacios donde sea. Luchar por lo que te gusta, la verdad. Ya en esta altura ya nadie te va a buscar a la casa. Aunque sea ahí el próximo video de Van Halen o sea ahí Jimmy Page. Siempre lo comento. Ya nadie te va a buscar a la casa. Tú tienes que buscar tus espacios. Ya sea banda tributo, banda original y si lo vais a hacer, hazlo bien. Es lo más importante, compasión, dedicación. Y si un compañero de la banda toca mal, pa' afuera nomás. Si yo pa' yo se va a ganar. Pa' afuera nomás. No hay que perder el tiempo. Pueden ser amigos, todo lo que sea, pero... No sé. Pa' mí así lo veo yo. Hay gente que le funciona, pero no a todos le funcionan. No, yo me supo el consejo, anda, si tenía un buen que sea, que toca mal, que es jugoso, que no hay que ensayar. No, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Yo tengo 36 años y creo que de los 20 años que llevo tocando he perdido 10 hueón lidiando con gente que no cambia. Así que... Sí, la gente no cambia. Se le dan varias oportunidades, la verdad, y no cambian, ¿no? Así que no pierdan el tiempo en eso. De repente se sabe que son talentosos algunos. Son muy talentosos y se creen como indispensables, pero es mejor bajar un poquito el nivel. Pero estar tranquilo y pasarlo bien y generar una buena onda en la banda o una mística también que es importante. Y eso, y sea tributo, banda original, da lo mismo, no sé, gana plata. Si quieren ganar plata, dedíquense a otra cosa. Estudien y hagan una empresa, no sé, ahí van a ganar plata, pero con esto no van a ganar plata. Y de hecho, hagan eso para pagar la otra cosa. Eso, y estudien para pagar la equidad, la única manera... Y ojalá, bueno, yo no lo he logrado, pero ojalá lograr en algún momento darle el pan al gato y hacerla, o cualquiera, para cualquiera quien esté escuchando este podcast, o sea, ojalá... Pero para ninguno es fácil, para ninguno, para ninguno, para ninguno, para ninguno, para ninguno. Así que ese consejo que les puedo dar, de mi humilde opinión, alguien que igual lleva harto tiempo ahí leciendo. No, sí, por algo que te cae, por hecho... Un viejo guerrero, un samurai... No, por algo que te cae, de hecho, pero el hecho de agradecer tu tiempo y compartir tu experiencia con tanta gente, la vez que... Bueno, nos hemos conversado la vida entera ya, bueno, pero... Puta, harta historia y harta experiencia que, puta, te agradezco mucho compartir, bueno. Muchas gracias por compartir. Sí, no, gracias a ti igual por la invitación. Recordarles también que yo conocía a Jimmy por el libro. Por el libro, sí. Sí, fue chistoso porque yo vi que era chileno, lo busqué, lo grabé a Facebook y le dije, oye, loco, el libro... Es que te sentí muy identificado, la verdad. Y con todas las historias, o sea, acá a nadie ha sido fácil, tal como les comentaba, en algún momento sí se ganó, y fue como el gran momento que gané plata, pero no a cada rato, o haber tocado en un festival importante también, fue como, oh, es el gran momento. Ojalá fuera siempre o todas las semanas, pero acá en Chile está difícil, a menos que sea un parra. Así que eso. Oye, una pregunta, a tu juicio, ¿qué tributo podría haber en Chile que no hay? Así como si alguien quiere iniciar algo. A Van Halen, pero bueno, uno bueno. No necesariamente ser virtuoso, sino que hacer el show completo. Porque hay... Yo siempre he pensado que hay como... Debería haber un tributo a Silverchair, bueno, a una que ver. Hay. ¿Hay tributo a Silverchair? Sí, sí, hay. Pero desde que sean popular, no tanto. Ya. Pero así de banda grande, a Van Halen, yo creo que falta, pero que... Que sea de verdad, o que se vista en la producción, en la guitarra y todo esto. Ay, pero vocalista no el contrato. Es difícil, es difícil. Ser vocalista es lo más difícil. Sí. Ah, un tributo a Van Halen. Sí, yo creo que sí. Eso falta. ¿Estudiantes de música? No, guitarristas, sí. Es que puedan ser... El tema del vocalista, es el tema del vocalista. Sí, pero ya, pero ya tenéis un nicho para, puta, bueno. Sí, pues ya yo no puedo... En vez de trabajar en retail, como trabajé yo cuando me dejo, puta, tomar esta taquilla a tocar Van Halen, pú, güey. Mucho más. Sí, pú. Mucho más. Mucho más taquilla la voy a hacer. O el del zapato, como después de la vieja, envía a uno a ir a Jai. Sí, podríamos hacer un capítulo de esos trabajos que hemos tenido cuando pendejos para pagar cables y cuerdas y guitarra, güey. Oye, lo que pasa es como el pico trabajando en un retail, güey, una usuculidadora, güey. Sí, es pa' lo vio. Pero bueno, eran otros tiempos, güey. Eran otros tiempos, güey. ¿Algo más que decir? No, pues nada más. Gracias por la invitación y... No, muchas gracias a ti por estar acá, amigo querido. Muchas gracias por estar acá, a tu casa, cuando quieras. Así que por ahí haremos otro capítulo. Sí, un placer estar acá, así que muchas gracias. Muchas gracias, chiquillos, por ver el capítulo. Voy a dejar todas las redes de Rodrigo acá abajito. Compren mi libro, siganme en Instagram. Suscríbanse al canal. Ahora estoy pidiendo que traguen esa base y yo no hacía nada, güey. No, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. No, el libro es muy bueno. Sí, soy músico emergente, tal como dice el libro. No, es una buena... Tal como dice el libro. Ojalá hubiésemos recibido esos consejos hace 20 años atrás. Sí, vos tanto que la cagamos. Tantas puertas que le da igual. Y lo leí ahí y te da una pauta bastante importante de cómo lidiar con algunas personas. Todas las historias son distintas, pero en este caso que está enfocado a la banda original, es 100% real. En mi medio, menos mal, no pasé por eso, porque igual lo pasaba bien tocando tributo. Pero no, 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 es terrible, pero es así, es así. Muchas gracias por sus palabras y muchas gracias chiquillos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.